Buenas tardes. La audiencia de Castellón ha dado al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, un plazo de cinco días para ingresar en prisión por el conocido como caso Naranjax. La sección primera de la audiencia ha citado a Fabra este miércoles para comunicarle esta decisión, que se ha adoptado después de que el Gobierno acordara el pasado viernes en Consejo de Ministros de negar su petición de indulto. Y a la denegación de más de dos mil. Entre esos dos mil están los del señor Carlos Fabra y el señor del Nido. Fabra presentó a finales de agosto ante justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión en el conocido como caso Naranjax. La sección primera de la audiencia de Castellón acordó el pasado mes de septiembre la suspensión de la ejecución de la pena de prisión mientras se tramitaba la petición de indulto, una vez denegada al dirigente político, ahora sí debería ingresar en la cárcel. La audiencia condenó a Fabra en noviembre de 2013 a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de más de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de lo defraudado durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003.